Música Nos ponemos en la piel del toro, uno de esos migas de toros que se matan cada año en las más llamadas tiendas. Somos una semilla de cambio y esperanza y haremos realidad un mundo más justo para todos. Música Hemos elegido para que hoy, un 5 de julio, todos juntos para hacer ver que esta causa va más allá de fronteras, edades, géneros y credos. Gracias de corazón por dejarlo todo y damos a los toros que morirán en estas fiestas que tienen el sangre pamplona. Música Tenemos la enorme responsabilidad de esconder lo que sucede con los toros en San Fermín y expresar el rechazo a este tipo de tradiciones crueles, que es solamente legal en 8 países de todo el mundo. Música Nosotros representamos con nuestros cuerpos la escena de un crimen de los 54 toros que van a correr por la mañana y serán torturados hasta la muerte por la tarde. Música 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 Música